Amigos, bienvenidos a Adreno Azul, yo soy Daniel y en este video vamos a convertir esta camioneta en algo similar a esto. Digo, esta es mi inspiración, todavía no sé cómo le voy a hacer, pero les voy a explicar un poco. Ok, como podemos ver, esta es una Red Cat Gen 7 Pro. La Red Cat Gen 7 Pro, por lo que voy a hacer este video, es por justo esto. Como podemos ver aquí, adentro del body, hay una carcasita, bueno, como si fuera este tal cual, pero por dentro. Entonces lo que voy a hacer, va a ser quitar esto, quitar todo, dejar la pura, digamos, jaula. Y voy a fabricar unos de estos con una mica muy gruesa que conseguí, que es de mica de 20 puntos, es gruesa. Entonces la voy a poner así, la llanta que viene aquí arriba la voy a poner en la parte de atrás. Entonces, yo espero que me salga bien mi plan y no carregarla. Entonces amigos, acompáñenme a ver todo el proceso y cómo lo voy a hacer. Pues amigos, chequen cómo va a quedar, más o menos esta es la idea. Va a parecer como un tipo Jeep, yo creo. Entonces aquí, le voy a poner, voy a hacer unos paneles. Aquí le voy a hacer un panel. Estas dos ventanas las voy a dejar abiertas. Le voy a hacer un panel aquí. Y yo creo que le voy a hacer un panel en la parte de atrás. Y en la parte de atrás lo que quiero hacer es con esta llanta, ponérsela aquí para que se vea padre. Entonces nada más, está fácil porque hasta trae el hoyo, entonces nada más hay que, con un tornillo largo, se la ponemos y listo. Entonces va a quedar bien, bien padre. Chequen esto. Entonces amigos, le vamos a darle. Pues amigos, ya una vez que tenemos las guías, las hice en papel para que fuera fácil recortarlas. Ahora sí vamos a poner esta, esto vamos a pasarlo a este, al acetato, al acetato de 20 puntos, que es bastante grueso y da la resistencia que necesitamos. Este es cofre y esta es puerta. Entonces voy a cortar dos de estas y nada más un cofre. Pues amigos, les quería enseñar, ya quedó. Ya le puse un cofre aquí. Esta está un poquito guarda, pero se va a reforzar un poquito. Puerta y atrás con la ventana, esto se lo dejé abierto. Y atrás se lo dejé abierto por si pongo la llanta o así se queda, ¿no? Entonces el siguiente paso va a ser ponerlos en blanco y pues ponerle estampas. Entonces chequen esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los estampas y todo el diseño de estas cosas. Entonces chequen cómo va a quedar. Amigos como ven Así quedó Tuve que dejar aquí en medio Un hoyito para los amortiguadores Porque si no estaba un poco difícil Y se hacía un poco raro Pero así quedó Entonces Así le pudimos quitar Un montón Un montón de peso al coche En la parte de arriba y pasamos El coche para El peso para la parte de abajo Les voy a enseñar Aquí en la parte de abajo Aquí en medio puse unas pesas Le pegué unas No sé que me encontré algo aquí Se lo pegué aquí Sobre el servo Y ahí no afecta nada En la amortiguación No pega con nada Y el peso se va para abajo Y obviamente también Ya están lastradas las llantas Entonces el peso Totalmente está adelante Más la pila Que aquí Y este Pues en el próximo video Les voy a enseñar Voy a ir al Rock Park Y les voy a enseñar Qué tal Funciona Este Este body Así Super light Digamos A lo mejor no es tan bonito Como Como un body normal Pero De que va a subir como loco Va a subir como loco Entonces amigos Si les gustó el video Denle like al video Y suscribanse al canal Nos estamos viendo para la próxima Bye Bye